Señor presidente, compañeros legisladores, pueblo de Manaví, sentimientos encontrados de resaltar a esta tierra tan hermosa, recordar mi juventud, mis vacaciones acá en esta tierra, hijo de un manavita que emigró hace 60 años a la ciudad de Guayaquil. Le decía a Javier en algún momento que estaríamos siguiendo luchando juntos por esta tierra. Este proyecto simplemente a nombre también de Geraldine Weber, que estoy representando el día de hoy, es de apoyar a quien conozco, a quien es mi amigo, el doctor Marcos Molina, quien preside la Comisión de Salud, y hemos hablado muchas veces de este proyecto importantísimo que se trate hoy aquí. La gente en la calle, en el común denominador, que es el pueblo, requiere eso. ayuda. Y muchas veces necesitamos de esa ley que se está tratando y que estoy seguro se va a aprobar por el momento de inseguridad que vive este Ecuador, que vive la gente. Yo creo que lo que ha resaltado Luis Almeida en esta mañana, hay que tomar el asunto, hay que tomar el asunto, señor presidente. Mi solidaridad con Manaví, con Chone y con algunos cantones de esta provincia que están sufriendo en este momento. Ahí, pues, está la ley que vamos a tratar, que estamos tratando y que va a ser aprobada. Presidente, olvídese de no hacer las cosas que usted le ofreció al pueblo del Ecuador. Ahora, Manaví y el Ecuador entero necesitan de un gobernante que tenga decisión, que se amarre los pantalones y que haga y que logre hacer de este Ecuador que se encuentra inmerso en la inseguridad. Y esa inseguridad da camino a que haya los trastornos psicológicos, como lo quieran llamar, pero que en el pueblo se resume en una triste depresión. Eso es lo que vive el pueblo cuando al pueblo no se le entrega. Y, señores, aquí no se trata de un juicio político a un presidente. Aquí se trata simplemente que el pueblo se está cansando y que la calle es el pueblo, lo dije hace una semana atrás. Y el pueblo es el dueño del poder. Vamos a aprobar aquí al proponente, el doctor Marcos Molina, la ley, a nombre de quienes hacen esta curul junto a Geraldine Weber, lo vamos a apoyar y vamos a apoyar como bloque también, como bloque social cristiano, porque el pueblo necesita. Hay un eslogan viejo de los políticos, solo el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo se ha cansado y el pueblo está decidido. Muchas gracias. Vamos a abrir a Javier.